Amigos de YouTube, antes de comenzar este video habitual, miren mi rostro. Lo que pasa es que justo hoy día fui a un cambio de look a la peluquería y mira cómo me quedó. Bueno, notará la diferencia, ¿cierto? Pero bueno, ignoren eso. Así que chiquillos, sin más triámbulos, vamos con nuestro video habitual que nos trae el día de hoy. ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos sean todos a este nuevo video retro. En el día de hoy vamos a hacer una demostración de una cámara antigua, una tremenda reliquia que incluso apareció en la publicidad de la televisión chilena en los años 80. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo. El review retro del día de hoy es... La Sony Trinicon HVC2000E, la cámara que data del año 1981. Así que sin más triámbulos, vamos a compartir con ustedes todas sus características principales y un dato muy importante de lo que trata esta cámara Sony Trinicon del año 81. Aquí tenemos esta cámara Sony HVC2000E y le vamos a contar una parte curiosa. ¿Dónde está el compartimento para la batería y la entrada al cassette, en este caso Betamax? Ninguno de los dos compartimentos está en esta cámara. ¿Saben por qué? Miren la parte trasera. Aquí hay un cable y eso lo llevará directamente a este puerto. Este puerto significa para poder enchufar directamente hacia el VHS portátil para así llevarlas con la cámara y el VHS portátil en ambos hombros. Imagínense cuánto se cansará llevar dos equipos pesados en dos hombros a la vez. Suena cansador. Pero es lo que hay en esa época. En esta parte del perfil nos encontramos con una palanca de iris, que es la palanca para el color, la corrección del color. Y en la parte de abajo nos encontramos con dos palancas para balance blanco, algo que ustedes ya lo conocen actualmente, ¿cierto? El de exterior, interior, fluminante, etc. Otra cosa curiosa de esta cámara Sony es que el lente no es una Sony original. Si ustedes se fijan, ahí decía Canon TV Lens. Idea mía o el lente marca Canon, pero bueno. En esta parte del lente nos encontramos obviamente con el clásico de los clásicos, que es el enfoque manual. Y también nos encontramos con doble tipo de zoom. El zoom electrónico y también el zoom manual. Y ahora nos vamos directamente a la parte del perfil de la cámara, donde ahí nos encontramos con dos entradas. Aquí nos encontramos con una entrada al micrófono externo, obviamente con una entrada de 3.5 milímetros. Y la parte de arriba está el puerto Viewfinder, que es precisamente este el que está arriba. Este Viewfinder. Y para conectarlo se conecta más o menos así. Para así funcionar con la cámara y el Viewfinder, para poder ver la vista previa en tiempo real. Y en esta parte nos encontramos con el clásico de los clásicos. El botón de grabación. Pero también cuenta con un switch de bloqueo para evitar que empieces a grabar y pasar a llevar en manos equivocadas. Algo bastante seguro. Bien, ahora le vamos a contar las curiosidades que tiene esta cámara Sony HBC 2000E del año 81. Primera curiosidad. Si ustedes se fijan en el sticker que está aquí, esto proviene del Instituto Comercial Avenida Recoleta. No estoy seguro si esa institución ya existe o no existe. No estoy totalmente seguro. Pero a lo mejor ocuparon esta cámara para los distintos trabajos audiovisuales. Y la segunda parte curiosa de esta cámara es que apareció también en una publicidad de la televisión chilena en los años 80. Y que fue interpretado nada más y nada menos que Mario Kreuzberger Don Francisco en un comercial llamado La Película Extranjera. Si ustedes se fijan, en una escena aparece Mario Kreuzberger junto con esta misma cámara donde ahí muestran todos los ángulos y todas sus características de la promoción de Sony Betamax. ¿Lo vieron? La misma cámara que ocupó a Mario Kreuzberger en el comercial de los años 80 está aquí con nosotros. Así que ahí están entonces las curiosidades y características principales de esta cámara Sony Trinicon HBC 2000E de 1981. Muchas gracias por ver este video retro de NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video y si me disculpan, haré mi película extranjera. Chau, chau.